As-salamu alaykum. Hoy vamos a tener una historia muy importante. Es la historia del profeta Abraham, la paz y bendición de Allah sea con él. Él es uno de los profetas más importantes en la historia. Él es el padre de los profetas y los mensajeros, porque la mayoría de los profetas y los mensajeros son la descendencia del profeta Abraham. Él es uno de los profetas y mensajeros más amables, así Allah dijo en el libro sagrado del Corán. Y el profeta Abraham también es uno de los profetas con más determinación. Yo dije a ustedes que Allah creó los seres humanos y eligió los profetas dentro de los seres humanos. Después Allah eligió dentro de los profetas los mensajeros. Y Allah eligió dentro de los mensajeros cinco mensajeros con más determinación, con más responsabilidad. Son el profeta Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. La paz y bendición de Allah sea con ellos. Mucha gente cree que la palabra musulmanes o el Islam comenzó solamente con la llegada del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, hace mil cuatrocientos años. Pero no, todos los profetas, todos los mensajeros llegaron con el Islam. Yo le conté a ustedes la historia del profeta Adán. La historia del profeta Inok, Idris, la paz y bendición de Allah sea con ellos. Y la historia, la historia del profeta y el mensajero Noé, el primer mensajero en la tierra. Y la historia del profeta y el mensajero Hud y Saleh. Y hoy vamos a hablar sobre la historia del profeta Abraham. Allah entregó al profeta Abraham sabiduría, conocimiento. Él fue veraz. Él aplicó el monitismo. Allah envió el mensaje a los profetas y los mensajeros según el ángel Gabriel. El ángel Gabriel es el mensajero de Allah para los profetas y los mensajeros. Allah sembró en los profetas y los mensajeros la sabiduría. Entregó a ellos el conocimiento. Y ellos estaban adorando a Allah sin asociarlo, sin fornicar, sin robar, sin engañar a la gente. Ellos son el ejemplo de nosotros. El profeta Abraham, la paz y bendición de Allah sea con él. Cuando llegó como profeta y mensajero, en la tierra había trece grupos de los incrédulos. Un grupo adoran a los planetas y las estrellas. Otro grupo adoran a las estatuas, estatuas hechas de madera o de piedra. Aplican la idolatría. Y el tercer grupo, gente que adoran un rey o un presidente. Entonces había trece grupos, aplican el politismo, trece grupos son incrédulos. Vino el profeta Abraham con sabiduría y buenas palabras, buscando varias estrategias, directa, indirecta, manera lógica. Es uno de los profetas y mensajeros que estaba utilizando la manera lógica. Y ahorita cuando voy a contar a ustedes, ustedes van a anotar esto. Vamos a reflexionar, vamos a analizar, vamos a ganar muchos beneficios y vamos a aplicarla en nuestra vida. El profeta Abraham llegó a la gente, el que adoran a las estrellas, los planetas y dijo a ellos. ¿Quién ustedes adoran? Ellos dijeron las estrellas y estaba en la noche con ellos. Él dijo a ellos, ¿Ese es una estrella, ese es Dios? Ellos dijeron, sí. Entonces él dijo a ellos, ese es mi Dios entonces. Ellos dijeron, sí. Vea como él está buscando la manera lógica para enseñar a ellos que hay un solo creador. Él es el creador de los cielos y todas las estrellas y todo el mundo. Él dijo a ellos, ¿Es entonces mi Dios? Ellos dijeron que sí. Y cuando llegó a la mañana, en la madrugada, dijo a ellos, ¿Dónde está mi Dios? Ellos dijeron, no está ahorita. Entonces él dijo a ellos, a mí no me gusta adorar a un Dios que está presente en un momento y no está presente en otro momento. Después de la otra noche, él le vio la luna y dijo a ellos, ¿Es ese Dios? Ellos dijeron, sí. Entonces él dijo a ellos, es mi Dios. Sí, dijeron. Cuando el siguiente día llegó a la mañana y dijo a ellos, ¿Dónde está mi Dios? Ellos dijeron, no está. Entonces él dijo a ellos, a mí no me gusta lo mismo que un Dios parezca en un momento y no está en otro momento. Eso no es Dios. Si Allah no me guía, yo voy a estar muy desviado. Él estaba mencionando el nombre de Allah. Él es el creador de todo. Cuando llegó a la mañana, él vio el sol, el sol. Él dijo a ellos, ¿Ese sol es Dios? Ellos dijeron, sí. Él dijo, sí. Él es más grande entonces. Ellos dijeron que sí. Cuando llegó a la noche, él dijo a ellos, ¿Dónde está Dios? Ustedes están muy desviados. Entonces comenzó a enseñar a ellos que hay un solo creador que está presente en todo el tiempo. Cuando tú necesitas al creador, él te escucha, él te vea y él te entrega todo lo que tú quieres. Él dijo a ellos, deja de asociar a Dios. Dejan de adorar creaciones de Dios. Todas las estrellas, todos los planetas son creaciones de Dios. Y dijo a ellos, yo no tengo miedo de sus dioses. Ustedes deben respetar, a tener temor a Allah, el único creador. Él es el único que merece ser adorado. Entonces buscó la manera directa, indirecta y la manera lógica. Pero la mayoría de la gente fueron incrédulos y no creyeron en Allah. El segundo grupo llegó y fueron la mayoría. La gente que aplica la idolatría. Y uno de ellos es su papá. Su papá se llama Azar, el papá del profeta Abraham. Él estaba fabricando las estatuas. Él fue el que hace las estatuas. Cuando uno quiere predicar el Islam, ¿con quién tiene que comenzar? Con su familia. Y así hizo el profeta Abraham, con sabiduría y buenas palabras. Dijo a su papá, Padre mío. Vea cómo está llamando a su papá, Padre mío. Porque tú estás adorando estatuas que no te escucha. Y no te vea. Y no habla. Y ni siquiera ella tiene beneficio a ella misma. Ella no tiene ningún beneficio para ti. Y dijo a él, Allah es el único creador. Después dijo a él, Padre mío. Allah enseñó a mí que no te enseñó a ti. Yo soy mensajero de él. Venga, sígueme. Para guiarte al camino recto. Al camino correcto. Después dijo a él, Padre mío. ¿Por qué tú estás adorando al demonio? Porque las estatuas son enseñanza del demonio. El demonio quiere desviarnos. Después dijo a él, Padre mío. Yo tengo miedo que tú recibes un castigo del Creador. Entonces fui amable, de buena forma, con paciencia, con su papá. Pero su papá fue muy altivo. Entonces respondió su papá. Y dijo a él, Abraham. Abraham, si tú no vas a dejar de decir eso, yo voy a matarte con las piedras. Voy a lanzar las piedras a ti hasta que quiero matarte con eso. Si tú no vas a dejar hablar de eso, que hay un solo Dios y tenemos que dejar las estatuas. Y votó a él de la casa. Dijo a él, salga de aquí. El profeta Abraham respondió a su papá. Y dijo a él, Padre mío, la paz sea contigo. Y dijo a él, yo voy a pedir a Allah para perdonarte si Allah me permite eso. Salió y comenzó a predicar el Islam con el pueblo. La mayoría, como dijimos, estaban adorando las estatuas de la piedra o estatuas de madera. Llegó a ellos. Ellos estaban cerca de las estatuas. Dijo a ellos, ustedes, ¿quién están adorando? Estatuas, piedra, madera, fabricada con la mano de ustedes. No vean, no escuchan. Ella misma no va a proteger a ella misma. ¿Cómo va a proteger a ustedes? Ella no tiene ningún beneficio a ustedes. Ellos dijeron a él, Abraham, tú estás jugando con nosotros. Tú estás porlando de nosotros. Nosotros conseguimos nuestros padres adorando estas estatuas. Y vamos a hacer lo mismo. Dijo a ellos. Allah es el único creador. Creó a mí. Creó a ustedes. Es el creador de todo. Él es el único que merece ser adorado. Y dijo a ellos. Si yo voy a destruir estas estatuas. El que está desviando a ustedes. Después, el profeta Abraham esperó cuando ellos tuvieron una fiesta, salieron todos del pueblo. Él llegó al templo donde ellos adoran las estatuas. Y consiguió que ellos dejaron comida para las estatuas. Y bebida. Y con una hacha comenzó a romper las estatuas. Y diciendo a las estatuas. Ustedes no comen, no hablan. Él sabe que ellos no comen, no hablan. Pero estaba molesto de ellos. Entonces estaba como rompiendo, rompiendo, rompiendo. Y dejó al final una estatua la más grande. Para que ellos regresen. A ver si yo puedo regresar a esta estatua. Para que ella la avisa a ellos. Entonces, ¿quién rompió las otras estatuas? Después, llegaron la gente. Consiguieron que las estatuas, alguien las rompió. Comenzaron a decir, ¿quién las rompió? Sería, hay un otro Dios que vino y rompió. Entonces, un muchacho dijo. Había un joven. Se llama Abraham. Él dijo que él va a hacer eso. Entonces, ellos fueron, buscaron al profeta Abraham. Amarraron a él. Trajeron a él. Y amaron todo el pueblo. Todo el mundo ya vino. Abraham, tú hiciste eso con nuestros dioses. Tú rompiste a los dioses. Abraham dijo a ellos. De manera lógica. De manera indirecta. Dijo a ellos. Preguntan al Dios de ustedes, el más grande. El que tiene la hacha. Seguro él sabe. Entonces, ellos comenzaron a analizar. ¿Cómo vamos a preguntar a una estatua? Una piedra. Que no habla. No escucha. No escucha. Y después ellos comenzaron, uno mirando al otro. Analizando. Reflexionando. ¿Cómo Dios es? Que ellos mismos no pueden proteger a ellos mismos. ¿Cómo van a proteger a nosotros? Entonces, ellos entendieron que Abraham hizo eso y que Abraham tiene razón. Pero ellos fueron altivos. Rechazaron la verdad. A sí mismo como muchos incrédulos. Entonces, dijeron a él. Que cómo van a preguntar a ellos si ellos no la escuchan. Entonces, el profeta Abraham dijo a ellos. ¿Cómo ustedes entonces adoran a ellos? ¿Cómo ustedes piden a ellos? ¿Cómo ustedes rezan por ellos? ¿Cómo ustedes están haciendo todo ese tiempo? Adorando todo el tiempo. Estatuas que no tienen ningún beneficio a ellos mismos. No tienen beneficio a ustedes. Ellas mismas no van a proteger a ellas mismas. ¿Cómo van a proteger a ustedes? Entonces, dijeron. Vamos a quemar a Abraham. Vamos a castigarlo. En un hueco grande. Prendieron el fuego. Un fuego muy gigante. Muy grande. Pusieron el profeta Abraham en la catabulta. Y lanzaron a él dentro del fuego. Allah en este momento dijo un orden al fuego. Allah dijo. Oh fuego. Sea fresco. Y no hace daño a Abraham. Ojo. Vamos a concentrar aquí. Allah dijo. Oh fuego. Un orden al fuego. Que sea fresco. Si Allah dijo solamente sea fresco. Significa el profeta Abraham de repente va a congelar. Allah dijo. Sea fresco. Y no hace daño. Si Allah dijo hasta allá solamente. Hoy en día todo el fuego en el mundo va a ser fresco. Y no va a hacer daño a la gente. Allah dijo sea fresco. Y no causa daño a Abraham. Entonces el fuego es una creación de Allah. Hizo el orden. El profeta Abraham está dentro del fuego. Rezando. No siente nada del calor. Rezando. Todo el tiempo allá. Quedó tiempo allá en el fuego. Todo el mundo está viendo. Está esperando. Solamente quemó la cuerda. Que ellos amarraron al profeta Abraham. Y después. El profeta Abraham salió tranquilamente del fuego. Con el favor de Allah. Allah protegió a él. Y en ese momento. El pueblo le dejaron a él. Tuvieron un poquitico miedo. Como pasó eso. Y el profeta Abraham. Abraham no pasó ningún daño a él. Abrazó el Islam con el profeta Abraham. Solamente. Sara. Una mujer se llama Sara. Que él casó con ella. Y su sobrino se llama Lut. Más adelante. Él va a ser un profeta y mensajero de Allah. Solamente ellos dos. Abrazaron el Islam. Solamente. Y todo el pueblo fueron incrédulos. Escuchó un rey. Ahora vamos con el tercer grupo. Ya hablamos con el grupo. Que ellos estaban adorando las estrellas. Y como el profeta Abraham. Predicó el Islam con ellos. Con los grupos. Que estaban adorando las estatuas. Y como el profeta Abraham. Predicó el Islam con ellos. Ahora vamos con un rey. Que estaba. Se llama Numrud. Se llama Numrud. Que estaba. Hay algunos grupos de personas. Que estaban adorando a él. Llamó al profeta Abraham. Dijo a él. Yo escuché. Que tú tienes un solo creador. Tú estabas predicando su religión. Y escuchó toda la historia. Dijo a él. ¿Quién es su creador? El profeta Abraham dijo. Es mi creador. Y su creador. Es el creador de todo. Allah entrega la vida. Entrega la muerte. En Numrud dijo a él. Ya voy. Yo también entrego vida y muerte. Dijo a él. Si quiere ver. Llamó a una persona que estaba en el cárcer. Que debe. Deben castigarlo con la muerte más tarde. Vamos a decirlo así. Dijo. Él debe morir ahorita. Y ahí yo voy a entregarle la vida. Él no va a morir. Ya está libre. Y trajo una persona que estaba caminando en la calle. Y le mató. Dijo a él. Aquí está. Yo maté a una persona. Y yo entregué una vida a una persona. El profeta Abraham. Fui inteligente. Con sabiduría. Dijo a él. Allah con el orden de Allah. El sol sale del oriente. Si tú puedes. Deja que el sol sale del occidente. El Numrud el rey quedó en shock. Quedó sorprendido con la respuesta del profeta Abraham. Pero los incrédulos siempre fueron altivos. Y no creó en Allah. El profeta Abraham con Sara y con Lut. Emigraron. Viajaron de Irak a Palestina. Allah dijo. Viajaron a la tierra bendita. La tierra bendita es Palestina. Y no existe hoy en día algo. Se llama Israel. Israel fue hecha en 1948. Con los sionistas. Ellos robaron la tierra de los palestinos. Es una tierra bendita. Entonces él emigró de Irak a Palestina. Y de allá emigró. Claro. Predicando el Islam con la gente. Y después con Sara emigró de Palestina a Egipto. Llegó a Egipto. Con Sara. Y Sara fue muy bonita. Mujer muy bonita. Había un rey en Egipto. Muy mal. Él estaba violando a las mujeres. Y matando a su esposo. Cada mujer tiene su esposo. Él la mata al esposo. Y viola a la mujer. Escuchó que hay una mujer bonita. Entró a Egipto. Mandó a los soldados. Y dijo a ellos. Preguntan. Si él es su esposo. Si Abraham es el esposo de Sara. Matan a Abraham. Allah informó a Abraham. Sijo en el ángel Gabriel. Y cuando llegó el mensaje al profeta Abraham. Dijo a Sara. Si te preguntan. ¿Quién soy yo? Dile a ellos que yo soy su hermano. Eso no es mentira. Él dijo a ella. Nosotros somos el único dos musulmanes en Egipto. Y nosotros somos hermanos en el causa de Allah. Somos hermanos en el Islam. Somos hermanos como creyentes. Vinieron los soldados. Preguntaron. No. Él es mi hermano. Dejaron al profeta Abraham. Y llevaron a Sara. ¿Dónde? Al rey. El rey. Entró a Sara. Él quiere violarla. Ella hizo súplica. Para que Allah la proteja a ella. De ese rey. Y cuando ella hizo súplica. Él intentó a mover. A agarrarla. Y después que hizo súplica. Él sintió todo su cuerpo paralizado. No pudo mover. Los soldados vinieron como quieren matar a Sara. Ella hizo súplica. Para que Allah proteja. A ella. De ellos. Y que entrega libertad a ese rey. Entonces él movió. Entonces intentó la segunda vez. Y también pasó lo mismo. Estaba paralizado. Y como intentó la tercera vez. Lo mismo. Después el rey dijo a ella. Tú eres una demonia. Tómate oro. Déjame en paz. Salga de aquí. Y regaló a ella una esclava. Que él tuvo. Se llama Hajar. El profeta Abraham. Con Sara. Y con Hajar. Viajaron de Egipto. Y regresaron. A Palestina. La tierra bendita. Después. ¿Qué pasó? El profeta Abraham. Tuvo hijos. O no tuvo hijos. Y qué pasó después de eso. Eso es lo que vamos a saberlo. En la segunda parte. De la historia del profeta Abraham. Inshallah. As-salamu alaykum.